voy a hacer parte 2 del tema amigas porque aquí hay bastante chicha ha habido muchas mujeres que me han dicho que esa es mi perspectiva es mi experiencia lógicamente no voy a tener amigas porque yo detesto a las mujeres y todas ellas nada solo una casualidad que sean siempre las mujeres que están en contra de mi mensaje pues oye todas tienen montones de amigas tienen su grupo desde la infancia y se apoyan en los momentos malos si cuéntamelo cuando te apoyen en los momentos buenos porque éxito y amigas no van en la misma ecuación si tienes éxito en la vida lo siento no vas a tener amigas quizás en la madurez puedas conocer a una amiga es difícil pero no imposible pero ese grupo de amigas cuando te vaya mal van a estar ahí esa idea de la sororidad femenina de las mujeres se apoyan unas a otras cuando estás mal es verdad que las mujeres siempre corren para consolar a su amiga claro porque su amiga acaba de bajar un escalón cuando la amiga sube el escalón hacen como si no lo estuviesen viendo en tu grupo de whatsapp de amigas dices chicas necesito hablar estoy fatal manolito y yo nos vamos a divorciar van a dejar lo que estén haciendo el niño se lo dejan a su madre en la compra que tenían programa dejan de ir y todo por ir a ver a su amiga que se acaba de divorciar y oye se van a poner de acuerdo todas a la vez no pueden estar en el mismo sitio a la misma hora todas apoyando a su amiga la divorciada pero si en en vez de decir que se ha divorciado dice chicas quiero invitaros a todas para celebrar que me han ascendido tengo el trabajo de mis sueños trabajo la mitad y cobro el doble todas van a empezar ay tía enhorabuena aquí guay cuánto me alegro por ti pero a la hora de quedar ahí es que no puedo ahí es que tengo al niño ahí es que mi padre está malo es que salgo de trabajar y tengo que ir a no sé dónde y ya sabéis la dificultad para quedar no a ver si nos vemos y yo puedo el lunes tú puedes el martes la otra puede el miércoles no pero si hay un problema oye los planes se dejan a un lado y todas hacen chupi pandi para ser el hombro donde va a llorar su pobre amiga que está en un momento tan duro y así es como funcionan los grupos de amigas si dos mujeres están más o menos al mismo nivel en todos los aspectos de la vida la cosa va a fluir si una empieza a destacar en algo ya sea físicamente en su trabajo el dinero la pareja encuentra el amor se casa tiene hijos y la otra va de relación fallida en relación fallida empiezan los problemas cuando puede una mujer tener una verdadera amistad una amistad sincera porque amigas de vamos a quedar tía ay qué divertido nos echamos una risa así ahora de esa puedes tener trope mil pero estamos hablando de amistad amistad de verdad primero que sea en la edad madura aparte de tener madurez a partir de los 45 50 años porque porque va a haber pocos cambios en la vida si tú conoces a tu amiga a los 15 pues la vida va a empezar a dar un montón de vueltas cuando ya tienes 50 pues muchos cambios no suele haber no hay mucha rivalidad físicamente porque por muy guapa que seas y por muy bien que te mantengas ya no estás en la época pavo real de los 20 es importante que las dos mujeres tengan mucha seguridad en sí misma algo muy difícil en las mujeres la autoestima bien alta muy difícil en las mujeres que sean mujeres muy realistas que se hagan responsables de sus actos ya estamos entrando en modo unicornio y por eso ha funcionado tanto el feminismo porque el feminismo mima y consiente a las mujeres el feminismo le dice a la mujer lo que quiere escuchar no es tu culpa hermana es culpa del patriarcado es culpa de los hombres es culpa de lo que sea menos de ti misma y de tus decisiones recuerdo a natalie portman la actriz hace ya varios años que salió en un evento recogiendo un premio o algo así y empezó a hablar de cuando se dice que una mujer pierde los nervios y se vuelve loca y ella dice la pregunta no es hacia la mujer sino hacia el hombre que le has hecho a esa mujer para que se vuelva loca es decir si te pones histérica tienes mala actitud etcétera no es tu culpa es que el hombre te está poniendo nerviosa es que el hombre te está desquiciando es que el hombre te está causando frustración por eso tantas feministas dicen que vivirían en paz en un mundo sin hombres es muy habitual ver en redes sociales mensajes o vídeos de mujeres haciendo bromas de lo mal que les va la vida diciendo odio mi trabajo detesto a mi jefe cobro lo justo para no morir de hambre voy de relación tóxica en relación tóxica etcétera pero tengo a las mejores amigas del mundo sí sí cuanto más miserable te sientas con tu vida más amigas vas a tener las guapas tienen menos amigas que las feas las que están en forma tienen menos amigas que las que tienen sobrepeso las ricas tienen menos amigas que las pobres las que tienen un trabajo que adoran tienen menos amigas que las que tienen un trabajo que detestan trabajan más horas que un reloj y cobran una miseria las que están felizmente casadas y tienen una familia y pueden dedicar tiempo a sus hijos tienen menos amigas que las que van corriendo de un lado para otro o tienen relaciones tóxicas o tienen hijos y al mismo tiempo tienen que trabajar y no tienen tiempo ni para respirar ya sé que esto es muy difícil de asimilar pero ya sabéis que yo no me corto un pelo y digo lo que realmente pienso no estoy aquí para agradar a nadie sino para dar un mensaje que considero es muy constructivo porque cuando te enfrentas a la verdad puedes modificar conductas puedes mejorarte como persona puedes mejorar tus relaciones cuando eres consciente de cuál es la raíz del problema puedes buscar y encontrar soluciones si te mantienes en la dinámica de echar balones fuera y no hacer introspección no podrás mejorar tu vida y como persona decir que las mujeres estamos enfrentadas y somos rivales por culpa de los hombres y que esto favorece al patriarcado es no querer hacerse responsable de nuestros propios actos por ejemplo el tema de las modas de las tallas de la cirugía y medicina estética es todo para agradar al hombre pero si al hombre lo que más le gusta es una mujer natural una mujer que se cuide y que esté bien pero de forma natural los morros súper inflados el maquillaje súper intenso las uñas súper largas todo esto no es de agrado de los hombres hay hombres que sí pero en general las mujeres acaban haciéndose cosas que a los hombres no les gusta la presión de no envejecer no son los hombres son mujeres esas mujeres a las que admiras que están fantásticas con sus cuarenta y tantos 50 60 años jlo madonna shakira te están mintiendo te están haciendo sentir que puedes tener 40 50 60 y aparentar 20 30 claro en un videoclip y con toda la parafernalia que llevan encima pero luego ves a esas mismas mujeres en una alfombra roja o andando por la calle y te das cuenta de que es un cuento chino no